¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal nuevamente Hoy traigo al canal Final Fantasy 9 HD Remasterizado Uno de mis juegos que más jugué en mi infancia en Play 1 Aparte del 8 y el 9 no tanto, pero el que más me gusta es el 9 precisamente Como podéis ver está ahí la espada Yo estoy jugando en ordenador, en PC Y bueno, qué decir de este juego, creo que no hay nadie que no lo conozca Lo malo que en estos Final Fantasy no hablaba, era escrito como los cómics Y bueno, a ver qué tal han hecho esta remasterización Y bueno, vamos a darle, a ver qué os parece en el canal y demás Vamos a ello Y bueno, vamos a darle, a ver qué os parece en el canal Y bueno, vamos a darle, a ver qué os parece en el canal Y bueno, vamos a darle, a ver qué os parece en el canal Y bueno, vamos a darle, a ver qué os parece en el canal Y bueno, vamos a darle, a ver qué os parece en el canal Que recuerdos Que recuerdos Ahí ya va el tren, un blow Vale Vamos novato, sígueme Vamos, vamos No sé si leerlo o si se ve de juego. Hey, tú eras uno de los miembros de soldado, ¿no? No todos los días te encuentras con uno de ellos. En un grupo como Avalancha. Eh sí, he de soldado, pero no son enemigos. ¿Qué han nacido con nosotros en Avalancha? Avalancha, si estuvo en soldado. O sea, bueno, no, yo los uno de los miembros. Un momento de ver el nombre. Float. Float. Igual como os llaméis, en cuanto acabe este trabajo me lo hago aquí. ¿Qué idea os estabais haciendo? Yo os he dicho que jamás avancéis en grupo. Los objetivos es el Rastor Mako del Norte. Os reuniremos en el puente que se halla enfrente. Sigue soldado, ¿eh? No me fío de ti. Hombre, señor Barrett. Si. Na. 2024. Volpe, señor Barrett. Ojo para balanceachiosos. You bet Alertar. Buscar, oh. Buscar,onces ya tienesAB. Ahí vas a encontrar. Si, puedes ver tu barattas. ¡Suscríbete! Más por lo que me dice que hay un equipo. ¡Ah! ¡Ele, aquí que vamos a una ruta de esta parte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si vuelo a la ruta de sape, he cortado el tourista en el vloque! ¡Oh, Dios! ¡Realmente vamos a volar de este gran horno! ¡Esta es novedoso! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No se habéis visto ganas! ¡Fuego! ¡Perpetivamente! ¡Adiós! 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 Tío, es la primera vez que te enfrentas con un raptor. No, al fin de cuentas estuve trabajando para Sinra, ya sabes. Me falta rebosar la energía de Marco. La agencia lo utiliza directamente ahí. Es la sangre vital de esta maneta, pero Sinra no deja de chupar la sangre con esas telemaginas. No necesito que me des una charla de monopuisa. Se ha acabado. De ahora adelante venid conmigo. ¡Adiós! 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 師 Box omence. ¡h.\ ¡Adiós! ¡Adiós! Poco a poco los reactores agotarán toda la energía vital y entonces se da lo mismo. No es problema mío. El planeta está organizando, bro. Lo único que me preocupa es terminar este trabajo antes de que se cuida y los guardianes de robot, de robot, venga. A mí que está más opción. Voy a agarrar la música ya. Venga, tío. Qué recuerdo hoy. Creo que este juego es encima de 140 horas. No me acuerdo bien. y en los ceráneos ahora ya un botón seleccionar situado delante de la escalera para agarrarlo a lo que sale y decir necesito subirlo y 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